La ronda de negocios ha comenzado entonces y nosotros vamos a comenzar con la primera actividad de la jornada. Ingeniería e industria naval argentina, situación actual y perspectivas. Los seguimos invitando para que tomen sus ubicaciones en todo el ámbito del auditorio, para que esté equilibrado, para que no se nos... Los invitamos para que ocupen, no sé cuál es la palabra técnica, score, estaba en esa duda. Bueno, para que no se escore el auditorio, los invitamos para que vengan de este lado. Ingeniería e industria naval argentina, situación actual y perspectivas. El moderador va a ser el ingeniero naval y mecánico, Álvaro Cedar Ledesma. Un gusto, Álvaro, y gracias por la participación en el día de ayer, muy proactivo y participando de todas las actividades. Álvaro Cedar Ledesma es ingeniero naval y mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña profesionalmente en proyectos y o dirección de obra para modificación, reparación y construcción de buques. Gerenciamiento de sectores industriales enfocado a la producción y a la calidad. Evaluación de desarrollo de proyectos, formación de equipos de trabajo e inspecciones de reconocimiento de clase, de daños, de betting para seguros. Actualmente, Álvaro Cedar Ledesma, que va a ser el moderador de este primer encuentro de la mañana, es el vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Álvaro, muy buenos días, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos, aunque llueva, es muy buen día también. Antes de todo, quería agradecer a la señora Sandra Chipola por habernos permitido reunirnos y traernos, por lo menos a mi persona, un mundo nuevo que estoy viendo acá, y creo que es Argentina, en la cual podemos todos juntos empujar para adelante. Bueno, quiero presentar algo muy importante que tenemos en nuestro territorio, que son las industrias, los astilleros, que son los encargados al final de poner lo que todo el mundo piensa y quiere en el agua. Es así que voy a presentar al conjunto, al primero expositor, va a ser el ingeniero Francisco Romero, y después presentaré a él personalmente, él va a hacerlo en forma virtual. Después, por Tandanor está el ingeniero Raúl Ramis, también por el astillero Río Santiago, el doctor Emanuel Ruiz, y el señor Ariel Cesarini, después por los astilleros SPI. Bueno, vamos a empezar la conversación introduciendo al señor ingeniero Francisco Romero, en forma virtual. El ingeniero Francisco Romero es ingeniero naval y mecánico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con conocimientos y experiencias en cálculo y diseño de estructuras y sistemas de buques y artefactos flotantes. Ingeniería de detalle, manejo de software y cálculo, y modelado 3D, dirección de obra, certificaciones, control de calidad e inspecciones. Actualmente se desempeña en el departamento de ingeniería del astillero Río Paraná Sur, como ingeniero de detalle y dirección de obra. Bueno, aquí está. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, no sé si se me escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, ante todo, quiero agradecer por el espacio, por la invitación. Voy a hablar un poco sobre la ingeniería naval, en lo que respecta a nuestro estichero, a nuestro futuro, a nuestro presente. Voy a empezar describiendo un poco el astillero, para quienes no lo conocen. Después voy a hablar un poco acerca de lo que es nuestro trabajo cotidiano, lo que compete en lo que es el departamento de ingeniería. Después voy a mencionar y también profundizar un poco en lo que es nuestro sistema de gestión. Y después, bueno, voy a hablar un poco acerca también de los proyectos que tenemos en curso y, bueno, lo tenemos también por venir. Bueno, una pequeña introducción sobre la historia del astillero. El astillero se fundó en el año 2012 y comenzó, o sea, en el 2012 se fundó su piedra fundamental. Sus obras terminaron a fines del 2015 y, bueno, en ese mismo momento comenzó a operar. Se construyeron un total de 19 barcazas tanques, de portebruto de 3.500 toneladas, y 7 buques de pesca artesanal y un buque de cisterna que estamos entregando en esta semana. También, digamos, en el curso, también en el corredor de estos años, tomó también mucho impulso el sector de reparaciones. Se han reparado diversos tipos de, digamos, recolgadores, marcasas, pontones, dragas, areneros, entre otros tipos de embarcaciones. Bueno, en la actualidad nos encontramos finalizando un buque pesquero de 26, 7 metros de llora. Está, se encuentra en la etapa final de alistamiento. Estamos construyendo otro buque pesquero de 21 metros de lora, una lancha fluvial para marre. Y, bueno, estamos también en el sector de reparaciones. Se encuentra repotenciando un remontador de 600 caballos y reparando dos buques areneros. Bueno, les comento brevemente la ubicación del astillero. Bueno, nosotros estamos ubicados en el partido de Zárate, en la localidad de Lima. Estamos a unos pocos kilómetros de la central nuclear de Atucha. Sobre, digamos, emplazado, estamos sobre el kilómetro 129 y medio de la, digamos, del Paraná de las Palmas. Y en la, digamos, por la autopista, por la ruta 9, estamos ahí en el, donde está el peaje justamente de Lima, pasando Zárate, a unos 10 kilómetros aproximadamente, en dirección hacia el río. El predio total del astillero tiene una superficie de 105 hectáreas y cuenta con unos 1.200 metros de costa y cuenta con una dársena y molle propios. Entonces, en las imágenes que se ven a continuación puede apreciarse lo que es el predio del astillero. Esta es una vista desde el, desde el, desde el río, ¿no? Y donde ahí puede apreciarse la dársena, el ingreso. Ahí eso, ahí tenemos otra ilustración también de la dársena. Bueno, voy a hablar un poco ahora de las instalaciones con las que cuenta el astillero. Empezando por el barradero. El barradero posee una platea de trabajo de unos 10.000 metros cuadrados de terreno, que está consolidado, digamos, con instalación eléctrica completa, con servicio a aire comprimido y con agua potable. Poseemos también para, digamos, para lo que es las maniobras de extracción de embarcaciones, dos guinches de 35 toneladas y después otro guinche de 50 toneladas, lo que permite hacer extracciones de embarcaciones de hasta 1.000 toneladas de deporte. Bueno, en lo que refiere a lo que es la rampa de extracción, digamos, posee una profundidad de 7 metros, un ancho de 30 metros. Entonces, esto hace que se puedan extraer embarcaciones de hasta 80 metros de logra aproximadamente, ¿no? Bueno, para ello se cuenta con 6 anguileras de 25 metros cada una y una serie de datos hidráulicos para poder hacer las maniobras. Bueno, aquí tenemos otra ilustración de lo que es, en este caso es un fanfarrín, uno de los aparejos que se utiliza para hacer las maniobras. Voy a hablar ahora un poco de lo que es la nave de fabricación que posee el astillero. Tiene una superficie cubierta de 5.600 metros cuadrados, ¿para qué es? ¿Cómo se compone? Ahí se puede ver en esa imagen, es la entrada a la granalla. Bueno, la línea es completamente automatizada, es capaz de hacer un tratamiento superficial de calidad SA2,5 y tiene una capacidad de proceso de hasta 300 metros cuadrados por hora, de hecho. Aquí tenemos, bueno, otra ilustración de lo que es la planta de granallado. Bueno, luego, digamos, una vez que la chapa ya fue granallada y pintada, sobre el lateral de la nave de proceso, se encuentra la mesa de corte, digamos. La mesa de corte tiene unas dimensiones de 13 metros de largo por unos 3 metros de ancho. Tiene una capacidad para procesar hasta 400 toneladas de chapas por mes y una capacidad como para cortar chapas de hasta 50 milímetros de espeso. También puede, digamos, el corte se hace, digamos, puede hacerse mediante oxicorte, en nuestro caso siempre lo usamos con plasma, y tiene la posibilidad también de trabajar, digamos, en conjunto, digamos. Pueden cortarse dos chapas similares a la vez o también en espejo. Digamos, eso también permite tener una, digamos, acelera un poco la velocidad de corte, ¿no? Bien, también contamos con una plegadora, que es, digamos, capaz de conformar piezas de espesores de hasta 16 milímetros, con un largo de 6 metros. Ahora voy a describir un poco lo que, en lo que concierne a lo que es las naves de fabricación y de prearmado. Tenemos, bueno, estamos equipados con soldadoras automáticas y semiautomáticas, bueno, proceso por alto sumergido o la semiautomática tipo OMAG, y también, bueno, contamos con soldadura manual. Bueno, y respecto a las maniobras en la nave, digamos, o sea, digamos, se dividen dos naves principales. Una posee una altura, digamos, como para hacer volteos, de hasta 17 metros, ¿sí? Y esta cuenta con dos puentegrubas, digamos, y cada puentegruba tiene dos carros de 12 toneladas y medio. De estar, digamos, en conjunto, se pueden sincronizar, se pueden, y digamos, de ese modo permite mucha versatilidad en las maniobras, y usándolos todos juntos se puede obtener una capacidad visada de hasta 50 toneladas. En la otra nave, que es la, ahora igual voy a volver a la imagen inicial, como para que se entienda un poco más, en la otra nave poseemos dos puentesgrubas de 25 toneladas, y ahí, en esa nave, poseemos una capacidad de volteo de hasta 8 metros, como si es un poco, no es tan alta como la anterior, ¿no? Y después te contamos con otro puentegruba, de unas 8 toneladas, que, bueno, tiene incorporado un balancín electromagnético, como para poder manipular la chapa que viene de la línea de granallado y pintado. Y, bueno, también este puentegruba facilita las maniobras, digamos, incluso de algunas piezas grandes también se distribuyen con esta unidad, digamos. Voy a volver un segundo a lo que es la guía del astillero, para explicar un poco mejor. Aquí estamos. Entonces, como yo les comentaba, tenemos, por este sector, que es el sector de granallado y pintado, se procesa la chapa, ingresa al astillero, digamos, ingresa a la nave, al sector donde se encuentra el pantógrafo. Bueno, digamos, después, una vez que, digamos, se procesaron las piezas, o sea, uno puede elegir diferentes puntos, digamos, para hacerlos prearmados. Por ejemplo, toda esta nave que se ve aquí, esa es la nave que tiene los dos puentes de 25 toneladas. Entonces, según la complejidad del bloque que uno quiere armar o quiere fabricar, se utiliza el espacio, ¿no es cierto? La nave de dos, digamos, es la que tiene mayor altura y es donde se hacen los volteos de los bloques más importantes. Y este sector, que está aquí a la izquierda, sobre este sector, digamos, se van armando los bloques en anillo y en esta dirección para la autodobla. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre nuestro trabajo cotidiano, que es, bueno, yo trabajo para el Departamento de Ingeniería, así que voy a describir brevemente los trabajos que realizamos. Nosotros tenemos una política de trabajo que está basada en el modelado íntegro de las embarcaciones. Entonces, aplicamos siempre, previo a la construcción, un modelado 3D como para, digamos, esto nos ayuda a evitar interferencias a futuro, nos ayuda a, digamos, a optimizar y a poder prever muchas deviaciones que van surgiendo, digamos, en el proceso constructivo. Nosotros, una vez que hacemos los modelados 3D, hacemos los planos de taller, que serían las preparaciones de trabajo de estructura y de piping, ¿no es cierto? Y, bueno, digamos, una vez terminados estos trabajos, el resultado final es obtener la lista de materiales como para poder, bueno, iniciar el proyecto, ¿no es cierto? También, lo que hacemos mucho es tratar de estandarizar piezas y elementos estándar, por ejemplo, que pueden ser, en el caso del alistamiento metálico, por ejemplo, los vitas cornamusas, tambuchos, tapas de registro, digamos, tenemos como una, vamos armando una biblioteca de elementos estándar y que es muy común que estos elementos se repitan en los diferentes proyectos que vamos desarrollando. Y también nos dedicamos a hacer, digamos, la optimización y el aprovechamiento del material, ¿no es cierto? O sea, uno cuando, o sea, la construcción, nosotros la hacemos por bloques y a la hora de, digamos, obtener las dimensiones del bloque, uno tiene que tener en cuenta dónde se va a construir, con qué grúa lo voy a voltear, digamos, qué chapa voy a usar, el ancho de chapa que voy a usar, el largo de chapa que voy a usar. Usualmente nosotros trabajamos con anchos y largos, digamos, 12 metros de largo y un metro y medio de ancho es lo estándar. Entonces, bueno, dimensionamos y conformamos los bloques como para que el aprovechamiento sea óptimo y obtener la menor cantidad de desperdicio de material. Francisco, un minuto para cierre, por favor. Estas son otras imágenes, bueno, de lo que sería el modelado 3D, de las estructuras. Esta es otra imagen, por ejemplo, de este buque pesquero que estamos ahora terminando. En particular esto es la sala de máquinas, bueno, con muchos sistemas ya puestos, con equipos, taleros eléctricos, motor de propulsión, motores auxiliares, purificadoras, bueno, todos los componentes que forman parte del lugar. Esto es una vista más de ello, esto es un manifold de combustible, un manifold de achique, un colector de achique. O sea, cada elemento, cada pieza que se ingresa al proyecto está totalmente, la tenemos totalmente documentada y modelizada. Esto es un ejemplo típico de un croquis de montaje, digamos, de nuestras estructuras, como son otros planos típicos con los que nuestros caldereros construyen nuestras embarcaciones. Digamos, aquí tenemos un listado de materiales y, bueno, un croquis donde se ubican las piezas y, bueno, se esquematiza como para que tenga una mejor compresión en el taller. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de los trabajos de piking que hacemos, o sea, también todas las tuberías de los diferentes sistemas, de los buques, se realiza, digamos, se realiza primero una tarea de prefabricado, que sería este croquis de la izquierda, digamos, de la izquierda, y después tenemos lo que sería en un croquis de montaje, digamos. Esto es lo que, digamos, la... O sea, lleva tiempo, lleva tiempo el tema de las, digamos, de obras de ingeniería, de toda esta preparación, pero, digamos, esto lo que hace es reducir muchos tiempos de producción porque, al estar todo más detallado y documentado, se hace más rápido, se hace más fácil y con resultados de calidad muy satisfactorios. Esto es un claro ejemplo de los aprovechamientos de material, como hacemos los transportes de chapa, tratamos de aprovechar al máximo cada espacio, digamos, ¿no? Usualmente, los aprovechamientos están entre el 90%, 85% y 90%. Ingeniero, necesitamos ir cerrando. Bueno, voy a describir brevemente lo que, digamos, las tareas del Departamento de Control de Calidad, de los astilleros. Básicamente, las pruebas de tranquilidad de tanques y los sistemas de tuberías poseen todo un sistema para poder hacer la trazabilidad de material, todo lo que es certificados, de colada, ya tanto de acero como de elementos, de válvulas. ...de pintado, digamos, además de la medición de espesor de pintura y, digamos, todo lo que conlleva a la tarea de lo que sería la parte de pintado. También se dedican a hacer el control dimensional de las estructuras, o sea, con los planos que brinda el sector de ingeniería, ellos permanentemente están constatando la correcta ubicación y, digamos, las correctas medidas de todos los elementos contados. Bien, ahora voy a hablar un poco de nuestro sistema de gestión y avance. Nosotros tenemos un sistema integral... Ingeniero, ingeniero, se nos acaba el tiempo. ...formado por una gran base de datos. Por favor, le pido que apresure el cierre. Gracias. ...de articular los diferentes departamentos del astillero. Este sistema está desarrollado íntegramente por el astillero. Bien. Digamos, en este sistema, por ejemplo, el departamento de ingeniería, al iniciar un proyecto, se encarga de definir qué piezas y, digamos, causar y qué recursos se van a utilizar para la ejecución. Ingeniero, ¿usted nos escucha? En este sistema se cargan todas las piezas, absolutamente todas las piezas y componentes que componen la embarcación. Hola, ingeniero. Luego, el departamento de compras lo que hace es articulando en el mismo sistema, digamos, va estimando los costos e incluso cuando se compran los elementos o toda la materia prima, se carga el sistema también todos los costos, ¿no es cierto? Control de calidad, a medida que va avanzando el proyecto, también va ingresando y va documentando virtualmente todas las pruebas que va haciendo, porque justamente sabemos que de un proyecto, o sea, tenemos horas de ingeniería, horas de control de calidad, horas de horas hombre. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Hola? Sí, sí. Sí, por favor. ¿Hola? Tenemos que cerrar el tema porque se ha pasado mucho de tiempo. Por favor, le pido el cierre. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, entonces, redondeando el tema, lo que permite este sistema es, mediante la articulación de todos los sectores del astillero, tener una gran base de datos y poder, en tiempo real, saber, evaluar diferentes parámetros para generar una mayor eficiencia en la producción. Y, por último, este sistema tiene un acceso remoto que le permite al cliente poder acceder en modo virtual y, en tiempo real, ver el grado de avance del proyecto. Bien. Para cerrar, les comento brevemente los proyectos que tenemos en ejecución. Tenemos un buque cisterna Tala, el Tala es el nombre, se está entregando la semana que viene, es un buque de apoyo que va a trabajar en la Rada de la Plata de unos 20 metros de lora, 200 metros cúbicos de agua. Después tenemos el buque pesquero de 2680, Atón, que se está entregando ahora, estimamos entregarlo ahora para fin de año. Es un buque pesquero con ingeniería de avanzada. Aquí podemos ver unas imágenes. Esto fue, la ingeniería de talle fue concebida íntegramente por el astillero y, bueno, posee una, digamos, es un buque de doble cubierta y posee unos 150 metros cúbicos de bodega, una capacidad más o menos aproximada de alojar unos 50 metros o 90 toneladas de langostino o 90 toneladas de pescado. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cortar porque hay otros presentantes. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a usted. Gracias por el... Y, bueno, está simple. Gracias. Álvaro, si te parece, reiteramos el nombre de quien nos estuvo acompañando y ya pasamos al segundo expositor. ¿De acá lo puedo hacer? Sí. Ahora viene el astillero Tandanor en representación con el ingeniero Raúl Ramis, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Comienza su actividad profesional en el astillero Domé García y, en 1996, ingresa a Tandanor, desempeñándose como jefe de distintas áreas hasta ocupar la gerencia de producción durante 11 años. En 2013 es nombrado director del proyecto de modernización y puesta en valor del rompehielos Almirante Irizar, una de las obras de mayor envergadura de nuestra industria naval en los últimos tiempos. En la actualidad se desempeña como director de ingeniería y construcciones y tiene a su cargo el astillero Almirante Storni. Es consejero departamental de la UTN Regional Buenos Aires, consejero titular del Consejo Profesional de Ingeniería Naval CPEIN y asesor técnico de la Cámara de la Industria Naval Argentina, SINA. Ingeniero Raúl. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por dejarnos exponer y presentarnos como Complejo Sinar, como Tandanor. Gracias, Sandra, por invitarnos invitarnos una vez más a INAVAL que siempre hemos participado y es un placer para nosotros estar presentes hoy. Yo estoy en representación de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Tudino y también nos acompaña gente del astillero para si hay preguntas, algo que evacuar, tenemos gerente comercial y demás personas integrantes del staff propio del astillero. Bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña reseña de lo que es Tandanor. Nosotros realmente hablamos del Complejo Sinar, lo van a ver cuando vayamos pasando las diapositivas. Hemos cumplido la semana pasada, perdón, ha cumplido el astillero, 142 años. Yo todavía no. Este astillero nació más que todo, como bien lo dice en 1879 y comenzó más que todo como talleres para la Marina. Fue sufriendo distintos cambios a través del tiempo y bueno, la situación más difícil la vivimos en el año 90 cuando el astillero fue la primera empresa del área de defensa que se privatiza. Así fue comenzando distintas situaciones hasta que se produce el vaciamiento prácticamente de esta gestión privatizadora y termina en un periodo de quiebra. El astillero en ese momento quien estábamos trabajando nos hicimos cargo del mismo y logramos mantenerlo hasta el 2007 que el presidente Néstor Kirchner nuevamente lo estatiza y queda el astillero conformado con el 90% de las acciones para el Ministerio de Defensa en mano del Ministerio de Defensa y el 10% en la propiedad participada con todos los operarios. El 10 de mayo del 2010 se decide conformar lo que es hoy en día el SINAR se junta tanto Tandanor como lo que es el Storni que era antiguamente el Dome García. A partir de ahí nace el Complejo Industrial Naval Argentino. En el 2019 durante el gobierno del presidente Alberto Fernández asume el nuevo directorio que tenemos actualmente quien impuso el fortalecimiento tanto de la industria nacional para la defensa como de la marina marcante. A partir de ese momento nosotros o sea mejor pasaron 6 meses asumimos el desafío de poner en valor nuevamente el Storni creando lo que es hoy en día el DIC que es la Dirección de Ingeniería y Construcciones. Yo le voy a hacer ahora un breve recorrido por el astillero muchos de ustedes lo conocen los que no le vamos a hacer una pequeña reseña acá de los lugares que tenemos el astillero está ubicado en Adarsena Sur y tiene un sistema de aduana interna que le llamamos zona primaria aduanera. este complejo tiene 34 hectáreas 13 que son pertenecientes al Storni y 21 pertenecientes a lo que es Tandanor todo el complejo de reparaciones. Acá lo que ustedes están viendo no sé qué pasó se ve ahí ah bueno ok le estaba mostrando lo que era la distribución de la parte de reparaciones y de la parte de construcciones como les contaba son 34 hectáreas que tenemos en el astillero y lo cual nos permite desarrollar las dos fortalezas que tenemos que es tanto en reparación como hoy que empezamos nuevamente en la parte de construcción en la parte de reparación nosotros tenemos un Storni que tiene una capacidad de elevación de 15 mil toneladas y una transferencia de 11 mil toneladas un Storni que tiene 184 metros por 32,80 de ancho no sé qué pasa pero no avanza ¿cambió? no yo comprar licencia no por ahora no ¿listo? gracias bueno igual podemos seguir hablando bueno acá lo que van a ver son distintas presentaciones y hablando de las capacidades que tenemos en caso de muelle grada y sincron tenemos en la parte de reparación tres grados 220 178 149 150 metros y 1400 metros de muelle en la cual hacemos también reparaciones en muelle como también abastecimiento o zona de espera para ingreso a la reparación definitiva acá están viendo también distintas fotos de buques en reparación como es la ubicación estos ya son buques apoyados directamente en plataforma porque la capacidad está full de lo que sería la zona de gradas y acá prácticamente lo que estamos viendo es las capacidades de lo que tiene el almirante Storni y lo que es el DIC estamos hablando de una planta en la cual nosotros estamos utilizando que tiene 35.000 metros cuadrados para tener una idea la nave 36 la nave 35 que es la nave más grande tiene 7.000 metros cuadrados esta nave 36 tiene 5.000 metros cuadrados en las fotos se observan las dimensiones acá lo que alcanzamos a ver es el pantógrafo corte con plasma y son todo el equipamiento que ven que es el que tenemos pantógrafo roladora y conformadora tubos todo trabaja con control numérico y estamos tratando de acercarnos como bien explicaban ayer adaptar todos estos sistemas a lo que es acercarnos un poco a la tecnología 4.0 estamos pasando la 3.0 que es que estamos como un país llegando a eso pero queremos adoptarlo directamente a trabajar desde la oficina de ingeniería que toda la información vaya a estas máquinas y podamos monitorearlo solamente con una persona al lado de la máquina verificando que se cumplan todos los procesos tanto el pantógrafo que tenemos nosotros voy hablando y voy pasando distintas naves que ustedes van a ver por ejemplo acá la nave de Granallado la nave del parque de Chiapas como ustedes verán son grandes dimensiones de todo lo que es las instalaciones porque realmente lo que es el DIC lo que es el complejo Almirante Storny es creo que yo considero que es una de las decisiones más grandes de Latinoamérica y la forma que está equipada nosotros tenemos acá ven la prensa acá ven el rolo también que yo les contaba el control numérico es un rolo para rolar hasta 85 milímetros tanto el pantógrafo que tiene corte biselado en 3D y este rolo son de control numérico y lo hemos comprado más que todo para entrar en el nicho del negocio de las torres eólicas todavía no hemos tenido oportunidades pero como nosotros somos una planta industrial aparte de la parte naval tenemos que autoabastecernos y fortalecer todo esto esto es lo que nos está dando a nosotros justamente todo lo que es el desarrollo de la parte industrial permitir invertir ahora en la puesta en valor del Storny que estuvo 4 años parado nosotros no nos olvidamos que esta estillera estuvo en la gestión anterior estuvo parado sin trabajo prácticamente entonces sufriendo un deterioro propio del tiempo hoy lo estamos poniendo en valor entonces todas las obras que hemos encargado desde el punto de vista industrial que ya se las voy a contar están volcadas a poner en actividad toda la parte que teníamos prácticamente muy deteriorada acá vamos viendo también todo lo que es equipamiento que tenemos a comprar de analizadoras portátiles esta es una parte de reparaciones esto está en torno a escobas en torno a 15 metros de longitud para la línea de ejes los elevadores magnéticos que tenemos en anaves de construcción acá están distintas fotos del rolo todo lo que es equipamiento y son capacidades en cuanto a equipamiento esta es una prensa hidráulica de 2.200 toneladas que es histórica en Tandanor pero sigue funcionando y es idea que se vaya con la historia de Tandanor bueno lo que vamos a entrar ahora es a la parte de construcciones nosotros como bien les contaba en el DIC que es la parte dejándolo a la parte de reparaciones en el DIC estamos avanzando en todo lo que es proyectos nuevos y proyectos de construcción y proyectos como les contaba antes metal mecánico proyectos industriales en los proyectos de construcción que tenemos fue continuar un proyecto que estaba parado que era un buque hidrográfico de servicio de geografía naval tipo SWAT esta obra estaba parada la reactivamos en el 2019 principio 2020 a pesar de la pandemia las tijeras no estuvo parada aparte por ser una industria esencial y a pedido del armador se hicieron modificaciones se cambiaron especificaciones técnicas y se alargó este buque tipo SWAT es integramente construido en Tondanor con ingeniería también nacional acá se lo ven cuando fue cortado para agregar un nuevo tramo de 6 metros pasó de 24 a 30 metros porque se modificó su velocidad se modificó su autonomía y cambió de ser un buque costero a ser un buque costero marítimo acá lo tenemos ya entrando a los talleres veo que se hizo toda la parte de tratamiento de primer en la parte de casco acá vemos la parte de trabajos de habitabilidad que lo realiza toda gente del astillero habitabilidad es un sector nuevo que tiene el astillero que nos sentimos orgullosos porque nació esta área nació con la reconstrucción del IRISAR nos permitió entre otro tipo de cosas en el IRISA hicimos toda la apartabilidad habitabilidad nos permitió desarrollar esta área y hoy en día todos los trabajos de habitabilidad ya sea interiormente como toda la parte de panelería y muebles lo estamos realizando nosotros es una tarea que en su momento se formó el sector no quiero dejarlo pasar por alto se lo asignamos al ingeniero Galé que está acá presente y Julio hiciste muy buen trabajo y estamos orgullosos de eso está movido por propulsado por motores escaña lo cual permite conseguir repuestos aptos en todo el recorrido del país bueno otra obra que estamos trabajando es la goleta en Santa María de Buenos Aires en este momento está prácticamente separado porque están se está viendo de pasar de la fundación que pase a manos de la armada y a partir de ese momento se continuaría la obra esto realmente es una escuela goleta como bien dice acá tiene como objetivo ser escuela de vida y valores que aprendan la idea de esto es que distintos chicos de todas las provincias del país puedan navegar a vela entiendan lo que es navegar en el mar que haya un intercambio de culturas y que toda la gente de distinto tipo de industria y gracia puedan a todos niveles puedan disfrutar lo que es la navegación a velas y entenderla y que tengan la oportunidad este es un buque especial para con ascensores para que todo tipo de de personas puedan navegar tranquilamente acá tenemos plano y vistas otra construcción que estamos en este momento realizando es un remolcador el TND 2640 26 metros de lora 40 toneladas de volar pool este también es un diseño que se realizó toda la ingeniería es el primer la primera embarcación de toda la ingeniería se realizó en Tandanor cuando creamos el DIC uno de los desafíos era crear el estudio de ingeniería se formó la gerencia de ingeniería hemos incorporado cuatro ingenieros y se desarrolló este proyecto y tenemos distintos proyectos que ya con el avanzar te lo voy contando cómo se iría ampliando cómo iríamos ampliando esta oficina y cuáles son las ideas que tenemos estamos trabajando en este remolcador este es un prototipo y con la posibilidad de hacer un contrato que ya está creo a punto de firmarse firmándose con la armada para la construcción de 12 remolcadores más remolcadores de 40 y remolcadores de 10 este remolcador cuenta con certificación del RINA el de 10 también lo va a hacer el caso anterior que era la SWAT está bajo certificación clase NKK acá tenemos cuando se comenzó el cortado de las chapas y lo armado de los primeros bloques del remolcador yo quiero hacer notar como vemos esta foto yo la veo muy clara acá no sé si ustedes las ven claras es la dimensión que tienen las naves el potencial que tenemos esto fue cuando se presentó se hizo la ceremonia de la puesta de X del remolcador que fue el primer remolcador financiado por el FONDEF que tuvo el Ministro Tayana acá están los distintos bloques se empezaron a armar de remolcador esto empezó en octubre ya tenemos bloques de popa y ya estamos entrando en la etapa acá ya está entrando en la etapa en la cual se está uniendo todos los sectores del remolcador la prueba vemos la prueba perdón la prueba y sección media acá tenemos la parte de sala de máquinas estos son fotos actuales que estamos trabajando ahora también tenemos bueno llego hasta acá lo que les quería mostrar lo que ustedes ven acá es la profundidad en sentido en longitud y altura que tiene esta nave esta nave principal nuestra en el DIC tiene 206 metros casi 40 metros de ancho y tiene una capacidad de volteo de 200 toneladas cuenta con un puente grúa de 100 y 2 de 50 podemos mover tranquilamente estos remolcadores de un lugar a otro sin ningún problema voltear secciones de barcos mucho más importantes o bloques o subbloques de distintos proyectos esa es una de las ventajas que tienen todas las naves que opera el STORN como vuelvo a repetir lo estamos poniendo en valor y realmente nos sentimos orgullosos hoy en día del trabajo que se está generando y todos los pedidos que tenemos otro sector que estamos encarando no sé cómo voy con el tiempo Álvaro listo ok apuro bueno estamos empezando con la construcción en aluminio estas son construcciones muy chicas para nosotros pero bueno tenemos que empezar practicar ir formando gente y especializándonos hace un mes atrás se reactivó nuevamente lo que es la la escuela de soldadura como se presenta se presenta como escuelita de soldadura no sé por qué es la escuela de soldadura y ahora estamos formando en ella todos soldadores para aluminio este es un periodo de parques nacionales que precisaban lanchas urgentes para todo el control en esta época viene todo el control de incendio entonces bueno estamos trabajando justamente en ellas y estamos ya en la primera bastante avanzada este caso también con construcción de aluminio es un pontón autobropulsado para el pontón antártico la idea es que a fin de año ya cuando parte vaya el canal de Vig la parte logística para la campaña 21-22 puedan llevar este pontón para el movimiento de los contenedores sobre todo a Petrel es un desafío para nosotros el aluminio porque es nuevo pero bueno tenemos que incursionar en esto no por este tamaño de buques la idea nuestra es avanzar en buques de mayor tamaño en lanchas de mayor tamaño quizás para la prefectura quizás también para la armada acá tenemos cuando estamos cortando las planchas de aluminio en el pantógrafo y bueno entre los proyectos que tenemos sobre todo para esta charla que es cómo está la ingeniería los proyectos que tenemos que vemos en la industria naval nosotros tenemos estamos trabajando en este momento en el proyecto del buque polar esto es con una continuidad de un proyecto de una ingeniería que se hizo en su momento se había pedido en el ministerio de defensa lo había pedido a Tijero Saker a la empresa finlandesa y se había pedido en su momento la ingeniería conceptual se hizo y ahora lo que estamos haciendo nosotros es continuar con este proyecto estamos ya a punto de firmar el proyecto de la ingeniería básica que había hecho en su momento este es un astillero un estudio de ingeniería que desarrolló más de 200 proyectos en buques polares creo que tienen el expertise la experiencia suficiente si lo que vamos a hacer nosotros es la ingeniería básica de la parte de habitabilidad la parte electrónica y la parte de electricidad que es lo que se ha negociado con el astillero para que nos permita avanzar cuando hablamos de esto hablamos de que tenemos que armar una oficina mucho más grande que estamos ya trabajando en esto armar la oficina del buque polar en la cual vamos a interactuar y estamos ya cursando notificaciones tanto a la facultad de tanto a la UBA como a la UTN regional Buenos Aires en la regional justamente Mar del Plata a LIDVA y a la Universidad de de Quilme de Arquitectura Naval porque queremos hacer acordamos con Aker hacer un intercambio en la cual mandaríamos ingenieros argentinos que se especialicen se fortalezcan allá y nos trampieran nosotros también sus conocimientos y trabajen con nosotros o sea que la oficina de ingeniería que hace el proyecto básico en Aker desde el punto de vista estructural que trabaja en ellos trabaja en forma conjunta con el equipo de ingenieros que va a formar Tandanor ya sean de distintas facultades ya sean ingenieros de otros astilleros que puedan colaborar van a ser bien recibidos y estamos trabajando en todo eso es el desarrollo industrial naval y es lo que estamos precisando un buque que precisa generalmente el país y en todo el armado un buque polar de esta característica estamos avanzados tenemos mucha fe y ahora vamos a comenzar con todo lo que es ingeniería de detalles si se realiza en el país lo haremos en Tandanor contratando más gente o asociándonos con estudios de ingeniería que quieran participar pero la idea es hacerlo en el país construirlo en el país y bueno esa es la meta que tiene Tandanor y la propuesta que tiene Tandanor esto que están viendo acá es la presentación de toda la documentación cómo la presentamos y bueno este va a ser el modelo de presentación de la documentación del buque polar uno de los antiraportes de grano quería comentar uno de los acuerdos que estamos haciendo también con el tema del buque polar es con la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando y aportando con un convenio para poner en servicio el canal de experiencias la idea nuestra es prestarle todo el servicio la tecnología y lo que necesiten para ponerla en funcionamiento hemos hecho un convenio para hacer la prueba de cuatro modelos en el caso del remorcaor y la soja fue hecho pero queremos hacer un estudio para colaborar con el con el con el grado de experiencia y quisiéramos que el buque polar la prueba en aguas abiertas se pueda hacer en el canal de la uva en hielo ya lo hizo Acker que ellos tienen los el canal para tratamiento en hielo estamos colaborando en eso porque queremos que haya un canal de experiencia modelo en el país porque siempre yo soy consejero departamental de la UTE en el regional de Buenos Aires y trabajamos nosotros a veces si vamos a hacer un canal de experiencia virtual vamos a desarrollar esto vamos a desarrollar aquello yo creo que tenemos que unificar todo y tener un canal de experiencia modelo y que sea útil para todos nosotros para la industria naval para todos los atilleros que se jerarquice bueno acá se llama Puerto Begrano ¿qué estamos haciendo en Puerto Begrano? en Puerto Begrano estamos trabajando conjuntamente con Río Santiago que es una cosa muy positiva que vemos nosotros podemos trabajar como dos atilleros públicos dos atilleros del Estado lo estamos complementando en obras que son complementarias y una de ellas es la compuerta de la base ya se produjo todo lo que es el desguace para eliminar la compuerta de la base el Río Santiago tiene la chapa de la ingeniería nosotros probemos todo el equipo necesario para poder terminarla esto es aportar a industria naval ¿por qué? porque con esta compuerta flotante que es el exterior se extiende la capacidad del dique 2 en prácticamente a 225 metros y no va a tener que recibir más la mesa de la industria de la base de la industria de las solicitudes pidiendo reparar un buque en el exterior lo vamos a poder hacer nuevamente en el país el atillero que la tenga que reparar las empresas que tengan que repararlo no importa pero se hacen en el país y bueno para eso estamos trabajando y creo que el año que viene a lo mejor podemos estar colocando esta compuerta acá son fotos bueno otra lo que les quería comentar que es lo que nos intenta nosotros hoy estamos poniendo en movimiento la parte naval son las obras metalmecánicas entonces voy a apurarme la parte estamos haciendo estamos construyendo puentes los puentes sobre el Sarmiento la línea Sarmiento en Cava y Capital bueno ya en Gran Buenos Aires estamos haciendo los puentes ferroviarios puentes dobles y puentes simples nos encararon en la primera etapa acá ven los módulos de los puentes esta es la construcción en la cual nos encargaron cuatro primero cuatro kilómetros de puentes que son menos de siete puentes ahí procesamos mil seiscientas toneladas de acero y nueve mil metros cúbicos de hormigón estos puentes se montan en dos días los construimos en todo el proceso van galvanizados después en dos días están los puentes montados acá ven los procesos de montaje de los puentes esto es otra unidad de negocio que tenemos ahora se firmó otro contrato por doce kilómetros de puentes o sea por cuarenta y cinco puentes eso nos da a lo que es el DIC distintos nichos de mercado que podemos manejar y nosotros con las naves principales tratar de desarrollar todo lo que es industria naval listo esta presentación cuando se hizo la presentación del Fondectimo el honor que hiciera el presidente de la Nación hiciera en Tandanor en ese momento estaba el como ministro el ingeniero Rossi que fue cuando era diputado fue el impulsor de este proyecto el Fondect a Tandanor como empresa del Estado nos ayuda muchísimo ayuda también en el caso de la Marina a tener una previsión de las programaciones que pueden tener las reparaciones de los buques y acá están los que estamos reparando que la primera fue la Robinson entramos el Puerto Deseado después tenemos la Bahía Grada todos los buques de la Armada que se están siendo reparando por medio del Fondec el último este es el canal de Vic y bueno el último que tenemos es que estamos haciendo ahora la última etapa como hacemos siempre todos los años antes de comenzar la campaña Antártica es el recorrido o mantenimiento o reparación de algún detalle que tenga el rompehielo a Mirantiliza que es la niña mimada nuestra y en particular mía también bueno nada más es solamente agradecer podernos presentar agradecer a Sandra por esta oportunidad que nos diste de plantear en qué situación estamos cómo estamos avanzando creo que como todos los astilleros hoy en día están con mucho trabajo lo nuestro es mantenernos en producción para la defensa y tratar en aquella parte de construcción dejar libre en los nichos de los distintos tamaños de buque que le corresponde a cada astillero no quiero dejar también de agradecer a la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo que nos ayudan en particular a Julián Ecker con el desarrollo de proveedores que para nosotros es muy importante lograr el desarrollo de proveedores lo mismo con la gente del INTI bueno muchas gracias y nada muchas gracias ingeniero Ramis bueno ahora pasará el doctor Manuel Ruiz en representación del astillero Río Santiago el doctor Manuel Ruiz es abogado y se encuentra desarrollando la maestría en defensa nacional de la Universidad Nacional de Defensa UNDEF actualmente se desempeña como gerente comercial del astillero Río Santiago buenos días a todos en principio agradecer en la persona de Sandra por la organización del evento e invitar a Río Santiago a BIN como organizadora de este evento particularmente me toca estar representando al presidente al ingeniero Pedro Guasesco que no pudo estar presente y también digamos el astillero ustedes saben que es un astillero público de la provincia de Buenos Aires que recibe obviamente las directivas en esta política de 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 reimpulsarlo y de de generar que vuelva a ser productivo como lo fue históricamente conducida por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de producción Augusto Costa voy a ser muy breve no tengo una gran trayectoria en el sector y principalmente estoy muy agradecido con todo el sector por la generosidad en este tiempo que a uno le ha tocado por ahí una función política y desde ese punto de vista se ha involucrado en función de de reconocer este sector como un sector estratégico del cual dependen los intereses vitales de la nación y en función de eso uno trata de ponerle el compromiso y estar a la altura de las circunstancias vamos a pasar rápidamente a una descripción del astillero que todos lo conocen bueno está ubicado en la ciudad de Ensenada es una planta industrial con 69 años de historia parte de un proyecto estratégico de nación que procuraba con un complejo industrial para la defensa garantizar todo el material necesario para esos proyectos estratégicos de custodia de la soberanía y de desarrollo nacional 60 años de historia 39 hectáreas en la actualidad 200 en el momento fundacional ahí bueno parte parte de la historia del pase de nación a la provincia en épocas de intento de privatización que obviamente fue defendido como una joya de la industria tanto por sus trabajadores como por todo el sector 69 años de historia como decía alrededor de 70 construcciones construcciones muy emblemáticas desde la fragata Libertad la fragata el destructor Santísima Trinidad la clase Meco el ingeniero huergo como productoro para para YPF y tantas otras construcciones que después en el transcurso de este devenir histórico post década del 90 como fueron los bullcarrier armadores europeos o en la actualidad ese gran proyecto que implicó ese proyecto latinoamericano de los buques para PDVSA la ramificación productiva está dividida en tres grandes sectores lo que son las construcciones navales por un lado las reparaciones navales por el otro con un dique flotante con el cual realizamos las reparaciones y las construcciones metalmecánicas también hay una gran trayectoria de diversificación en lo que son las construcciones metalmecánicas todo este complejo ustedes piensen que en el momento de digamos de fundacional del astillero el astillero fue pensado para realizar la construcción de barcos desde el concepto hasta el último detalle de habitabilidad en función de eso es muy amplia la gama digamos de trabajadores y de técnicos y de profesionales diversificados en cada sector productivo para lograr ese fin cuestión que hoy tal vez parece casi imposible pensarlo en la actualidad de la industria naval para donde va el mundo pero bueno es algo de lo que heredamos y también una gran capacidad técnica producto también de una escuela de fábrica también un viejo concepto histórico que seguimos manteniendo donde salen formados los alumnos y son seguramente empleados después por la fábrica ya con un conocimiento previo en lo que respecta a construcción básicamente digo muy breve las capacidades porque todos las conocen tenemos tres gradas de construcción una capacidad de izaje de 240 toneladas en posición con el grupo de las cuatro Lima después en el taller de estructura como parte del inicio del proceso productivo son 16.000 metros cuadrados de ese taller que tienen una capacidad de procesamiento de acero de 15.000 toneladas anuales digo un número que hace muchísimos años que el astillero no llega a producir eso pero bueno estamos con la firme convicción de empezar el camino para lograrlo en lo que es el sector de buques militares digo siempre ha habido una especialización como decía con las construcciones específicas para defensa tenemos un sector especial y obviamente está en esta cuestión de la industria naval como constructora de soberanía está inscripto digamos en los trabajadores esa defensa y esa cuestión de la construcción para la defensa pasando un poco al tema de la ingeniería que es por ahí lo que nos convocaba en este concepto que hoy les nombraba de que está preparado el astillero para la construcción desde el concepto hasta hasta el último detalle de habitabilidad es muy grande históricamente el departamento de ingeniería digo muchos tal vez muchos ingenieros de los que están acá han tenido un paso por astillero río santiago con algunos que he hablado son más de 90 ingenieros en toda la planta ingenieros navales ingenieros mecánicos y hay una gran capacidad que tuvo un proceso histórico complejo digo como todo el sector y como el astillero en particular donde a finales de la década del 80 a principios del 90 se empezó a perder la capacidad de ingeniería producto de la discontinuidad en la producción básicamente y que esa cuestión de la capacidad en ingeniería se fue recuperando lentamente sobre la base de algunas construcciones encargadas digamos por los bullcarrers como decía hoy por un armador internacional cuestión que permitió volver a trabajar con clasificadoras internacionales y volver a actualizarse en las normas y en los sistemas informáticos que empezaron a actuar en esa época producto de ese resurgimiento finales de la década del 90 en el año 2005 2007 se había ya restablecido la capacidad y se diseñó en ese momento el primer remolcador acimutal Lona Don Lorenzo que se construyó en el astillero y luego de eso bueno es un ejercicio básicamente que la ingeniería digo no se lo voy a explicar a los ingenieros pero es una capacidad que se pierde en el desuso y en la falta de productividad de nuestros astilleros y es una capacidad que se va recuperando digo porque las capacidades digo la cuestión más importante en esa capacidad es el material humano y eso lo tenemos lo único que hay que ir recuperando y es un trabajo continuo que vamos haciendo es volver a ejercitar ese músculo en cierto sentido y ponerlo a servicio de toda la industria dentro de las capacidades digamos qué es lo que puede realizar el astillero con ese gran departamento técnico que tiene proyecto básico estructuras preparación de trabajo de estructuras máquinas y tuberías aristamiento general electricidad y electrónica desarrollo y preparación de trabajos aristamiento botadura y traducciones técnicas hay hay muchos proyectos digamos que que han sido diseñados en los últimos años principalmente algunos para para el sector privado muchos de ellos para el sector público digo en base a las necesidades de la defensa y del sector particularmente que se los voy a se los voy a pasar a a mostrar digo un gran uno de los grandes proyectos digo que gracias a Dios está logrando materializarse es el proyecto de las licas que ahora lo vamos a pasar a ver vuelvo un poquito para atrás digamos los los programas que se se utilizan son el foran el auto ship el siemens el solid work el autocad entre otros y las capacidades digamos en ingeniería podemos generar digamos lo que es el anteproyecto cálculos desarrollo de proyecto la planificación los controles de producción los procedimientos de pruebas revisiones de proyectos de terceros implementación de proyectos suministrados por armadores nacionales e internacionales y especificaciones técnicas y solicitud de materiales de todo el buque el astillero nunca se había consolidado como prestador de servicios de ingeniería y es algo que estamos tratando de generar en este sentido debido a la gran capacidad digamos que tenemos y que nunca fue puesta al servicio del sector entonces es una de las cuestiones desde los lineamientos políticos es poner las capacidades de este astillero público a disposición de todo el sector acá vamos a empezar por algunos de los proyectos que están digamos a nivel de proyecto básico diseñados no los quiero aburrir con características este es un buque para el sector privado el T12000 ahí pueden ver las características el proyecto BOM85 que se había diseñado en su momento y acá entramos en una cuestión digo que todos la van a comprender digo es muy difícil mantener el autoestima y el trabajo cotidiano en la ingeniería en proyectos que no se concretan y eso es un poco lo que ha pasado por ahí en los últimos años y lo que estamos tratando de revertir el BOM85 la OPB80 son parte el ARS8000 que es un buque tanquero para transporte de combustible el rolo que también es en base el diseño en base a las necesidades un poco de la armada que está a la altura del proyecto básico y acá bueno estamos en uno de los pocos proyectos que en los últimos años se pudieron concretar que ya tienen forma más allá de que no estén entregadas y es el gran desafío volver a cumplir en tiempo y forma en estos avatares que han tenido muchas veces de la intencionalidad política de no proseguir con la obra digo hoy tenemos los planetas alineados para poder concretar eso y también con la integración como bien decía Raúl con lo que es la compuerta con este proyecto la integración con Tandanor yo creo que eso fue un primer gran desafío de integración en el cual creo que rompimos muchas barreras históricas tal vez de no lograr con inteligencia que dos astilleros públicos puedan trabajar en conjunto y solucionar problemas de interés nacional y eso creo que vamos sorteando los obstáculos de a poco no vamos a decir que fácil cuesta pero de a poquito lo vamos logrando y el proyecto LICA y el proyecto de la compuerta que también ya empieza a materializarse ya estamos construyendo el primer bloque son parte de esa cuestión ahora nos queda también como gran desafío creo yo la integración con el sector privado digo es fundamental generar también esa sinergia con el sector privado que en nuestro caso también siendo astilleros públicos somos un poco representantes de la política en ese sentido del sector a nivel estatal y la generosidad digamos de entender que nadie se salva solo en esta película digo que ha sido un sector muy golpeado muy castigado por políticas nefastas y que ha sobrevivido sobre la base de la lucha y de la producción con muchísimo sacrificio tanto del sector público como del sector privado y esa creo que es la inteligencia que tenemos que lograr entender que esa integración nos va a generar una sinergia un círculo virtuoso que va a ser muy productivo y que va a generar no solo en lo conceptual sino empezar a demostrar también con hechos concretos si Dios quiere lo de las licas va a ser una materialización concreta cuando realicemos la entrega hace poquito realizamos la botadura la compuerta en Puerto Belgrano va a ser otro hito para recuperar una gran capacidad histórica ustedes piensen en esa capacidad histórica de más de 100 años de poner en seco buques de Deporte Panamax y que estaba perdida y hoy con esta obra la vamos a recuperar esa sinergia digo fundamental entre Estado privado en el sector es lo que nos va a garantizar poder dar la pelea a muchas veces los intereses mezquinos que priorizan otro destino para el sector como bien dijimos al principio es un sector estratégico es un sector vital lo decía Storni hace muchísimos años los que estamos en el sector y pareciera que no lo hubiésemos escuchado y en función de eso tenemos la responsabilidad histórica de ponerlo de pie de hacerlo grande de hacerlo productivo y que dé respuesta a las necesidades nacionales en función de eso creo que no no hay no hay nada superior al interés del conjunto que podamos generar y celebro este espacio digo de encuentro para aprovecharlo como punto inicial de esa integración que tenemos que tener como estrella polar como horizonte para generar la sustentabilidad y la producción del sector muchas gracias gracias doctor Ruiz bueno para cerrar el ciclo de ingeniería e industria naval argentina tenemos la presentación del ingeniero Ariel Cesarini que es ingeniero naval representa a los astilleros SPI y es ingeniero naval y mecánico egresado de la Universidad de Buenos Aires se desempeñó como jefe de obra del departamento comercial del grupo SPI astilleros así como también en la gerencia de seguridad higiene un paso de gran importancia como ingeniero naval actualmente se desempeña como gerente de ingeniería aplicada a la producción del grupo SPI astilleros desarrollando junto con la gerencia de ingeniería y operaciones los diseños y productos no solo en términos de embarcaciones y artefactos navales sino en los desarrollos de los layout de diferentes astilleros gracias gracias Álvaro bueno buenos días a todos en principio gracias Sandra por permitirme estar en este panel que bueno tengo personas de muchos años en la industria y es una responsabilidad compartir este momento con ustedes bueno primeramente quería decir que yo he visto he vivido en estos en estos años este encuentro pero la verdad que hoy lo veo de una manera más comprometido y de repente viendo el compromiso de todos algo que yo me recibí hace 15 años y quizás nunca lo había sentido de repente puedo ver acá la armada la prefectura los armadores los sindicatos los astilleros todos con un mismo objetivo y la verdad que de repente es como una inyección una inyección muy potente hoy lo hablábamos un poco con Álvaro antes de entrar bueno eso me hacía pensar un poco en bueno esto dura tres días o sea que vamos a estar acá tres días hablando de capacidades de astilleros de distintas tecnologías de empresas pero la realidad que es un trabajo que se viene haciendo antes de este encuentro y nos genera una responsabilidad por trabajar a futuro esto creo que es un momento un espacio donde es como parar un segundo pensar tomar acciones y mancomunadamente trabajar en el desarrollo de nuestra industria que obviamente como decía recién Emanuel esto es una industria que desarrolla y tracciona a otras industrias que son proveedoras de servicios hacia esta industria bueno dicho eso que me parece muy valioso iba a contar un poco a ver de lo que es la industria vista de servicios portuarios pero un poco quería hacer un poco de historia igual se me hace difícil porque de repente lo veo a Julio Galé o lo tengo a Raúl acá gente que ha vivido esta historia de la industria naval con ese auge y apogeo que tuvo por el año 50 y después todo lo que fue pasando como decía Emanuel hasta el año 90 y después teniendo esa pérdida quizás de diseño y desarrollo por parte de nuestros ingenieros desde servicios portuarios la realidad que hemos trabajado mucho en mantener vivo eso que era básico que creíamos que era muy importante la ingeniería y la capacitación de nuestra gente en estos últimos 15 años yo viví en el astillero por ejemplo la construcción de todo tipo de embarcaciones como voy a dar un ejemplo fueron dos remolcadores uno el MAB y otro el Querandí que hoy trabajan y dan servicios en nuestro país y fueron buques diría a un nivel mundial superior al estándar ¿sí? nos pasó que cuando llegaron técnicos a poder ver cuando montamos los asimutales o los trabajos que hicimos de instalaciones realmente se quedaban sorprendidos ¿no? y viendo este pasar de la historia y en función de lo que acabo de comentar me parece muy importante que en toda esa trayectoria nunca hemos perdido ni la capacidad de nuestros ingenieros ni la capacidad de nuestros trabajadores ¿sí? sabemos que la industria tuvo esa reducción pero que eso no se perdió y fue algo en lo que trabajamos muy fuertemente entonces cuando uno dice bueno ¿en qué momento estamos ahora con la industria? ¿no? bueno yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que o que está por explotar ¿no? esto y este encuentro es un ejemplo de eso la realidad que con el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con la Universidad Tecnología Nacional donde un ingeniero joven realizaba prácticas en nuestro astillero donde después ingresaba a trabajar donde junto con la Universidad hemos realizado tareas de capacitación de nuestro personal para seguir creciendo en categorías hemos estado trabajando constantemente en mantener activa esta industria y creo que esperando este momento ¿no? entonces creo que ahora el trabajo es en seguir trabajando así ¿no? de esta manera mancomunadamente no pueden ser solamente trabajos individuales o de un astillero o de la universidad o de un sindicato esto creo que es de todos todos con un mismo objetivo seguramente con diferencias pero con un mismo objetivo que es el desarrollar esta industria que es una industria que tracciona como decíamos otras empresas que da genera fuentes de trabajo así que es por eso que bueno creo que estamos en un momento muy bueno que lo tenemos que aprovechar que tenemos que trabajar en conjunto y eso va a desarrollar esta industria así que bueno no tengo mucho más para decir por ahí muy escueto no voy a mostrar las capacidades que tiene el astillero me parece que era un momento como para hacer alusión a este tipo de trabajo que es mantener esta industria viva y que tenemos que seguir peleando por ella yo me recibí en una industria perdón en una universidad pública y realmente nada fui capacitado y tengo la obligación de dar oportunidades y capacitar si puedo a un ingeniero o a un operario he sido he recibido lo mismo dentro del astillero he sido capacitado por operarios en conocimientos que quizá no vi en la facultad así que nada creo que vamos a seguir creciendo y sigamos trabajando así muchas gracias muchas gracias ingeniero Cesarini bueno de esta forma cerramos el ciclo de ingeniería e industria naval argentina situación actual y perspectivas agradeciendo a todas las entidades presentes a las instituciones a las personas a todos y todas en especial a la BIN nuevamente muchas gracias Sandra Cipola por este evento muchas gracias bueno Álvaro Cedar Ledesma y el agradecimiento para vos este aplauso también en la moderación y decirles y decirles decirles que la verdad para quienes no estamos en el mundo de la industria naval pero vamos entendiendo y admirando también el trabajo han sido exposiciones todas en la misma línea pero muy variadas muy interesantes por cierto le dejamos el saludo al ingeniero Francisco Romeo también que estuvo al principio ahí tuvimos algunos inconvenientes creo que está ojalá nos comuniquemos mejor bueno pero ojalá ojalá este decirles que están con el tope de rating en este momento con el EINAVAL en el auditorio y también quienes nos siguen a través de la virtualidad con Global Ports muchas gracias por estar realmente ver el auditorio así casi al mismo nivel o con mayor cantidad de público del acto de apertura no es así Sandra la verdad muy bueno muy bueno eso nos da mucha alegría y decirles que independientemente de algún inconveniente administraron muy bien el tiempo fueron repartiéndose el tiempo estamos algunos minutos para las 11 de la mañana podemos abrir un espacio de preguntas creo que lo mejor es si las podemos formular aquí directamente ojalá porque realmente hay mucho interés y mucha data aquí me sumo desde lo periodístico simplemente los cuatro contaron y mucho muchas veces a los medios de comunicación en los medios nos interesa el tema de las cantidades hablaron de astilleros fundamentales de la Argentina de cuántas personas de cuántos trabajadores trabajadoras estamos hablando aproximadamente en cada uno de ellos le paso la aposta a cada uno porque también nos servirá para tomar conciencia de lo que significa un astillero trabajando multiplicarlo en familias también bueno en el caso en el caso nuestro en particular en este momento estamos en el orden de 490 personas desde el punto de vista de operarios propios a eso hay que sumar los distintos contratistas que se van llamando a medida que aumenta el pico de trabajo sobre todo en el caso de reparaciones en el caso de la construcción no porque es más estable pero estamos en propios 490 personas bueno nosotros en servicios portuarios tenemos casi 300 personas en relación de dependencia y aproximadamente así como decía Raúl en contratistas es variado obviamente dependiendo un poco de los altibajos pero de 100 a 150 personas también como contratistas bien particularmente bueno Río Santiago tiene unas dimensiones que algunos las conocerán bueno no son 3.100 trabajadores aproximadamente número que hoy digo reducido porque en su momento de esplendor y de plena capacidad supo tener 7.000 trabajadores y 2.000 digamos externos 7.000 propios y 2.000 externos un número de 9.000 y siendo un complejo industrial dentro de lo que es la región de Berisso la plata y Ensenada que generaba muchísimo trabajo para con lo cual ha sido también ha sido parte de un golpe esa reducción en el sector como lo fueron también las privatizaciones en su momento de YPF y todo eso pero bueno hoy orgullosamente contamos con 3.000 que siguieron garantizando como bien comentaban acá mantener la capacidad en momentos donde no había productividad Muy bien muchísimas gracias ha sido un céntuplo esa respuesta ya tendremos la data del ingeniero Romeo también bueno de a uno esto se hace entre todos y todas así que estará bueno también alguna pregunta alguna interacción independientemente que han sido muy convincentes los expositores Álvaro en todo caso queda el balance el cierre de tu parte por favor nos gustaría tu impresión de lo que han sido las exposiciones como moderadores llevando adelante todo esto Bueno lo único que puedo decir es que tenemos con esto un panorama claro de nuestra capacidad de producción de nuestro potencial de producción y de trabajo sí lo que sí tenemos que hacer es comprometernos todos para llevar esto adelante habló muy bien en ese sentido lo que ha comentado el ingeniero Cassellini y creo que tenemos que ir en esa dirección todos juntos separados no sé ya creo que Martín Fierro habla sobre eso vamos todos juntos creo que la única forma de salir adelante gracias a vos Álvaro a ustedes a los expositores hasta aquí entonces ingeniería industria naval argentina situación actual y perspectivas con la moderación del ingeniero naval y mecánico Álvaro Cedar Ledesma vicepresidente del consejo profesional de ingeniería naval estuvo de manera virtual el ingeniero Francisco Romeo ingeniería en detalle en estructuras y alistamiento producción en el astillero río Paraná sur el ingeniero Raúl Ramis nos puso al día con Tandanor gerente de producción de Tandanor y Emanuel Ruiz Emanuel decías que sos abogado abogado bien corrijo acá abogado pero muy comprometido con todo realmente ha sido un placer escucharlos a todos escucharte a vos Emanuel gerente comercial de astillero río Santiago y el ingeniero Ariel Cesarini gerente de ingeniería aplicada a la producción del grupo SPI astilleros seguramente siempre queda algo para comentar para compartir vamos a pasar ahora a una en breve pausa vamos a tomar un recreo y en unos minutos vamos a estar también con el primer coffee break con el primer descanso les pedimos por favor no solo que sean agentes multiplicadores en las redes con hashtag EINAVAL 2021 sino también que nos acompañen a la vuelta porque cerca del mediodía vamos a comenzar toda una tarea que no se va a detener hasta el momento del almuerzo y allí también el interés en contar con presencias de funcionarias funcionarios a nivel provincial y nacional escuchar lo que tienen para decirle a la industria naval y también la posibilidad que ustedes sean escuchadas y escuchados en las necesidades y los desafíos que se presentan en este momento y con todo el futuro y el potencial que tiene la industria naval buena pausa buen descanso y nos encontramos en un rato si les parece muchas gracias 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 y 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 Bicado estratégicamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el Cluster de Energía Mar del Plata es una agrupación de empresas interconectadas que tiene como objetivo promover el desarrollo industrial del Partido de General Pueyrredón. Es también un espacio propicio para la articulación de políticas públicas y el trabajo conjunto con el fin de proveer a los diferentes sectores a nivel nacional e internacional. El Cluster se sostiene sobre una alianza estratégica conformada por el sector público y privado, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva de las empresas, brindando soluciones a la industria a través de una oferta complementaria y competitiva. El Cluster de Energía Mar del Plata está integrado por más de 50 empresas de reconocida trayectoria, reuniendo más de 300 profesionales y 800 operarios que brindan soluciones y productos de los más variados rubros, como fabricación de carrocerías y semirremolques para el transporte de cargas, fabricación de módulos habitacionales para dormitorios, sanitarios y yelter, fabricación e instalación de soluciones en metalurgia de precisión, antenas satelitales autoapuntables para el servicio de internet y telefonía para oil and gas, fabricación y distribución de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, caloventiladores antiexplosivos, generadores de aire caliente para combustibles, venta y aplicación de pinturas industriales, preparación de superficies, talleres de pintura, granallado y metalizado, desarrollo y elaboración de productos químicos y detergentes, automatización de procesos industriales y equipos para descarga de materiales, producción de obras civiles y metálicas de alta calidad. En el área de biotecnología, proveemos agentes quelantes para la industria petrolera, soluciones biotecnológicas y para el medio ambiente y soluciones para el tratamiento de suelos, biocidas para la recuperación secundaria de petróleo, secuestrantes de ácido sulfídrico y espumígenos, producción y desarrollo de compuestos químicos de síntesis orgánica compleja, farmoquímicos, micro y nanotecnología. Nuestras empresas TIC ofrecen desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas y sistemas de generación y distribución de energía eléctrica. Las energías renovables son otro tema en el cual contamos con especialistas en soluciones globales para tratamientos de aguas efluentes y reuso, desalinización de agua y tratamiento de agua contaminada con hidrocarburos libres o emulsionados. Para la exploración offshore, brindamos servicios CFS, operación de carga y descarga, servicios integrales portuarios, diseño y construcción de todo tipo de artefactos novales para la industria pesquera y petrolera, desarrollo de hardware y software embebido para las industrias del gas, petróleo y minería, infraestructura y recursos humanos para llevar a cabo reparaciones y transformaciones de todo tipo. Y para la exploración onshore, contamos con la mayor experiencia en la fabricación y reparación de equipos para la industria del petróleo, gas y energía. El crecimiento del negocio de energía requiere tomar decisiones complejas, rápidas y determinantes. Queremos ser uno de los referentes nacionales que reúne y oferte la mayor gama de productos, servicios, tecnologías y conocimiento para el sector energético de la Argentina. Cluster de Energía Mar del Plata Cluster de Energía Mar del Plata Gracias por ver el video. 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 What would life be like if wood was left to rot, metal rusted and the walls cracked? The world would become colourless, lifeless and devoid of inspiration. That's not how we imagine the world. We have to care for and protect the important things around us. The things that you rely on so that you can get on with living your life. That's why Axon Rebell is focused on life's essentials. Protecting buildings, roads and transports. Developing ingredients for the products you use every day. And bringing colour to your life. Whether you're conserving and treasuring the past or building the world of tomorrow. But the only way to be successful in the future is to care about the future. So we're dedicated to making the world more sustainable. By creating more value from radically less resources. To build an inspiring world for a growing population. A world where cities are more human, have a stronger sense of community and are full of energy. We believe that's possible because at Axon Rebell, we create everyday essentials to make people's lives more livable and inspiring. Essential ingredients, essential protection, essential colour. We create alternative disasters. Any otherゃ instead of family members, means it's complicated. With a halidee and a place to keep on with property. Taking care. Well, you know rules and things will help it. Gracias por ver el video. 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 Gracias.